Las medidas preventivas son Instalación de resguardos fijos, apantallamientos Resguardos con enclavamiento Instalación de resguardos regulables manualmente La tendencia actual en maquinaria nueva se orienta hacia tornos denominados de control numérico que están absolutamente protegidos durante el funcionamiento de la máquina. La mandrinadora es una máquina muy versátil ya que realiza los movimientos de una fresadora y de un torno Es decir, tanto la pieza como la herramienta pueden girar y desplazarse La mandrinadora suele ser una máquina de grandes dimensiones y por tanto trabaja piezas igualmente grandes El trabajador ocupa un puesto muy variable que puede hallarse a nivel del suelo y desplazarse hasta varios metros de altura Presenta los riesgos de la fresadora y del torno Montaje y acabado Los sistemas más utilizados en la soldadura son la combustión oxigás y el arco eléctrico Para el control de los riesgos deberán adoptarse medidas preventivas tales como Revisión periódica del estado de los cables de alimentación y de su conexión a la red Los bornes de entrada y salida de los grupos deberán estar bien protegidos La pinza de soldadura estará perfectamente aislada Se desconectará el grupo al finalizar la operación Se verificará que existe puesta a tierra combinada con interruptor automático diferencial Las botellas de gas se utilizarán en posición vertical y adecuadamente sujetas para evitar posibles caídas Se revisarán periódicamente los manómetros y las mangueras No se realizarán soldaduras a menos de 10 metros de materiales combustibles El encendido y regulación de la llama del soplete se hará de forma correcta Es imprescindible la utilización de válvulas antirretroceso de llama en ambas mangueras de gases Se revisará la zona de trabajo una vez finalizada la soldadura para detectar posibles focos de incendios Es imprescindible la utilización de equipos de protección individual adecuados a los riesgos existentes En tareas de desbarbado la maquinaria más utilizada es la electroesmeriladora portátil origen de una gran cantidad de accidentes oculares por proyección de partículas que afectan tanto al propio usuario de la máquina como a trabajadores de otros puestos próximos Las gafas de montura integral y la pantalla facial constituyen la más elemental medida de protección en estos casos Otro riesgo importante lo constituye la rotura de los discos abrasivos Para evitarla se comprobará el montaje de los mismos y se cumplirán las especificaciones del fabricante Las últimas fases del acabado de las piezas son el ensamblaje y a veces el pintado Las medidas preventivas a adoptar dependen del propio producto, materiales y pintura así como del entorno en que se realizan las tareas Riesgos higiénicos Cuando el acabado de las piezas implique el pintado de las mismas debe tenerse presente el riesgo de inhalación de partículas líquidas de pintura y de los vapores de los disolventes que contenga Las cabinas con extracción y cortina de agua reducen sensiblemente el posible riesgo higiénico pudiendo complementarse con la utilización de equipos de protección individual respiratorios dotados de filtros adecuados al riesgo existente El ruido es un agente agresivo que frecuentemente se halla presente en las industrias del metal A veces alcanza niveles que pueden originar daños irreversibles en la audición En este sentido, el Real Decreto 1316 de 1989 obliga a la adopción de medidas preventivas siempre que el nivel de ruido supere los 80 decibelios A El aislamiento de máquinas o procesos que generen elevados niveles de ruido es una medida eficaz para reducir el riesgo De todas formas, dadas las características de este sector productivo frecuentemente debe complementarse con el uso de protectores auditivos adecuados al nivel sonoro existente tales como los del tipo orejera o los tapones Los procesos de soldadura eléctrica generan radiaciones que pueden afectar al soldador y a trabajadores de otros puestos próximos La conjuntivitis originada por las radiaciones de la soldadura eléctrica representa un importante porcentaje de bajas laborales La utilización de mamparas, cortinas o pantallas tanto fijas como portátiles constituye una importante medida preventiva para evitar que los trabajadores próximos puedan verse afectados por las radiaciones El soldador debe utilizar el cristal inactínico adecuado al proceso de soldadura manteniendo la pantalla individual de protección en las debidas condiciones para evitar que las radiaciones afecten a la cara, los ojos y el cuello del soldador Los distintos procesos de soldadura generan humos metálicos y gases que pueden afectar a la salud de los trabajadores en función de las características de los materiales a soldar su recubrimiento y el proceso mismo de soldadura El método más adecuado para evitar que el soldador inhale humos y gases en cantidades que representen riesgo consiste en captarlos en el punto donde se generan esto es, en el punto de soldadura mediante algún sistema de extracción localizada que podrá ser fijo, portátil o acoplado al equipo de soldar Para lograr la máxima eficacia del sistema de extracción la boca o campana de captación del mismo no debe estar situada a más de 30 centímetros del punto de soldadura ya que a mayor distancia difícilmente se podrán captar los humos y gases generados El punto de soldadura debe estar situado entre el soldador y la boca o campana de captación del sistema de extracción Sobreesfuerzos Los factores a destacar para la identificación del riesgo postural y su control serán los siguientes Permanecer en posturas dolorosas Realizar una fuerza importante Realizar movimientos repetitivos mano-brazo Mantener un ritmo de trabajo elevado Tareas repetitivas y de corta duración Exposición a vibraciones La prevención de este riesgo Necesita de una intervención gradual y sistemática sobre las condiciones de trabajo en busca de los factores de riesgo mencionados a fin de implantar las soluciones técnicas u organizativas oportunas El carácter multifactorial del riesgo nos lleva a estudiar cada proceso y confeccionar un diseño del puesto y de la organización específico para cada caso en particular Se me olvidaba algo muy importante Cuidado con el coche Muchos de los accidentes laborales se producen al ir y al volver del trabajo o al realizar desplazamientos durante el mismo Y por supuesto Cuidado también con el alcohol y las drogas Ya ves que tu profesión y la mía tienen mucho en común Ambas llevan aparejados sus riesgos y requieren un esfuerzo importante para prevenirlos Haz como yo No te la juegues Your spirit will race to the light hooked into the sky Your spirit will race to the light ¡Suscríbete al canal!